Lo que se viene es de interés para los quinceañeros de Cuobadis. El domingo 11 de septiembre es la gran fiesta del reencuentro de los quinceañeros de Cuobadis, edición 2011. Se realizará en el Salón Encuentros de Panambí a partir de las 21 horas y la oportunidad será propicia para recordar los aspectos más salientes de esta fiesta de 15 días que los chicos la disfrutaron intensamente. Habrá momentos muy emocionantes en los que se exhibirán fotos y videos del viaje y estos quinceañeros podrán revivir la última etapa de la magia de Disney que culmina con esta fiesta del reencuentro. Es así que los chicos podrán pasar por la agencia a partir del próximo miércoles 7 a retirar las tarjetas para poder asistir a la misma. Para los inscriptos en la edición 2012 es el inicio de las distintas alternativas de diversión que ofrece la empresa para que estos jóvenes empiecen a conocerse con la suficiente antelación y forjar una linda amistad que se afianzará en todo este tiempo como la previa del viaje en julio del próximo año. Dentro de las novedades destacamos que en el año 2012 Cuobadis cumple 40 años haciendo realidad la magia de Disney a chicos correntinos. Y para compartir esta gratísima fecha y teniendo en cuenta que el Facebook superó los 5.000 amigos se habilitó una página que figura al pie de la pantalla para que quinceañeros de todos los viajes puedan subir sus fotos y de esta manera compartir las imágenes de esta experiencia única.